Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número e-mail y el número de serie en Samsung Galaxy A33. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la última pestaña acerca del teléfono y el número e-mail y el número de serie aparecen aquí y los números aparecen también aquí si pulsamos información de estado podemos ver más abajo el número de serie está aquí y para ver el número e-mail pulsamos información de e-mail y los números aparecen aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te recomendaría abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!